Antes llevó adelante una asamblea de la que participó el secretario nacional Rodolfo Aguiar. Un gobierno nacional que busca instaurar el programa económico de la última dictadura militar. Hemos convocado para mitad de esta semana a un plenario nacional de delegadas y delegados que seguramente va a resolver una nueva medida de fuerza antes que termine el mes de abril. Porque estamos de acuerdo con el paro que convocó la CGT y la CTA para el 9 de mayo. Ahora, para los estatales falta mucho. Nos queda muy lejos. Necesitamos una escala previa porque estamos siendo brutalmente agredidos en nuestros derechos. Pero también llegamos, para decirle a las diputadas y a los diputados nacionales, que todas aquellas y aquellos que no estén dispuestos a sentarse en sus bancas para derogar el DNU empiezan a ser cómplices del ajuste. Y nosotros, por supuesto, desde ATE planteamos que no hay que ir el 25 de mayo a Córdoba a firmar ningún pacto de la entrega. La entrega de toda la Argentina. El DNU deroga la ley de tierras, la ley del compre nacional, la ley que prohíbe las privatizaciones de las empresas estatales. Esta no es cualquier gobierno este nacional. No es cualquier ajuste. Es un gobierno mediante el cual se busca colonizar a la Argentina. Y el presidente de mi ley es el principal ejecutor. Nosotros tenemos en un registro propio, un monitor de despidos que abrió el sindicato en su conducción nacional, contabilizados más de 12.000 despidos.